Esta mañana, Alberto Frege. ¿Puedo agregar algo a lo que dijo Alberto antes que él se vaya para mostrarle? Por favor. Mira, quiero solamente decir que los casos parentescos que yo mencioné y la relación entre las dos municipalidades es la punta de un iceberg. Yo sé que no se va a ver bien, pero con nuestro equipo hicimos un pequeño cuadro con las relaciones entre las dos y las tres municipalidades, las Condes, Vitacura, Lobarnechea, donde se cruzan hermanos, en fin. Mira, incluso el hermano del exalcalde de Ñoñoa, Aldo Zabat, que tiene el cargo de director de la Corporación Cultural Lobarnechea, que tiene un sueldo en la Municipalidad de Vitacura, está totalmente cruzado. Alberto, este cuadro, que es lo que hemos podido rescatar en estas pocas semanas, muestra relaciones entre estos alcaldes, sus familiares, etc., en las tres municipalidades. Miles de millones de pesos con gente que está necesitando estos recursos para salud, educación, vivienda o seguridad, que es un gran tema en estas tres comunas y que han terminado en este bolsillo payaso de las corporaciones, que no son más que mecanismos a través de los cuales es tu alcalde. El alcalde, el exalcalde Guevara, solamente te quiero agregar, el exalcalde Guevara, yo lo denuncié en el año 2018 por recibir miles de millones de Angloamerican. Hoy día recién se está empezando a investigar este caso y él sigue siendo delegado presidencial, eso es lo que la gente no entiende. Yo quiero decirlo con toda claridad, él debería renunciar a ese cargo. El presidente no puede tener como delegado presidencial a alguien que está involucrado en situaciones tan irregulares como este exalcalde Guevara Nechegar. Diputado, aunque no se haya comprobado nada todavía. Una de las situaciones, y son varias más. Aunque no se haya comprobado nada todavía. Pero, a ver, tú no puedes tener en un cargo a alguien que está claramente relacionado con una serie de irregularidades. La lista que yo tengo acá, no alcanzamos a hablar, yo la puedo compartir con Canal 13 con mucho gusto. Son una serie de situaciones que involucran a estas organizaciones. Te acabo de mencionar que Barnechea Servicios, donde está Antonia Larraín Prieto, recibió 720 millones de pesos un año, 300 millones de pesos el otro año. Y esta señora le entregaba la plata al exalcalde Raúl Torrealba. Esto está claro, esto tiene que ser investigado a fondo, pero mientras tanto, por una mínima ética, por una mínima transparencia, este señor tiene que dar un paso al costado. Bueno, es curioso, ¿no? Porque también estaba yo aludiendo a la figura del exalcalde de la comuna de San Ramón. Y ese nunca fue el principio, finalmente, a ejercer. Se lo dejó en el cargo durante tanto tiempo. O sea, estuvo muy mal en el alcalde nuevamente. Por eso te digo. Es decir, ahí hay un doble estándar, claramente, diputado Hirsch. No, yo soy de la opinión de que no podemos tener ni San Ramones, ni San Ramones de cuello y corbata acá en las comunas, ¿no es cierto?, de Las Pondes, Vitapur y Lovarnichea. Yo he estado persiguiendo la corrupción y lo voy a seguir haciendo, sea donde sea, en comunas de altos ingresos o en comunas muy humildes. No se puede tener encargos a personas que están involucradas con el narcotráfico, como el de San Ramón, que es absolutamente escandaloso y vergonzoso y un daño para la comunidad, pero tampoco se puede tener a un delegado presidencial, que es un cargo de alta responsabilidad en la región, a alguien que está profundamente cuestionado, profundamente cuestionado por su actuación como exalcalde en la Comunidad de Lovarnichea. ¿Qué dice usted, diputada del Real, sobre ese aspecto?